Lo cierto es que la consejera ha sido muy clara y eso le honra y ha afirmado que en caso de necesitar dispositivos asistenciales en nuestra provincia habría que utilizar dispositivos asistenciales nuestros, en este caso se refería a que fuesen de la Junta de Castilla y León. La verdad es que la Junta de Castilla y León es la que tiene la competencia de sanidad, la titularidad del edificio en cuestión es del ministerio, pero nuestra competencia, nuestra obligación como cargos públicos de Segovia es defender los intereses de los segovianos. La verdad es que la evidencia es que en Segovia es la única provincia que solamente tiene un hospital, tenemos un déficit en cuanto a infraestructuras sanitarias con respecto al resto y nosotros tenemos que sumarnos a esa reivindicación. No obstante, nos alegra saber que la consejera tiene prioridades para Segovia y no ha descartado aumentar los dispositivos asistenciales, las dotaciones en caso de ser necesarias. Por lo tanto, creo que existe o la puerta está abierta a que el déficit en infraestructuras sanitarias que tenemos pueda cubrirse. Yo no soy experta en cuestiones sanitarias, por lo tanto, no puedo definir la estrategia a seguir en esta provincia. Lo que sí sé es que hay segovianos que reivindican y que dicen que tenemos un déficit en infraestructuras sanitarias y sí sé que la consejera ayer dijo que en caso de que hubiese necesidad, se haría a través de dispositivos asistenciales propios de la Junta de Castilla. Para nosotros lo que es estratégico es que estamos aquí por y para los segovianos. Durante estos cuatro años nuestros intereses son los de defender nuestras necesidades o nuestras prioridades, son defender los intereses de los segovianos. Los segovianos llevan demandando desde hace mucho tiempo a través de distintos colectivos, de distintas mesas, de distintas plataformas, llevan demandando una igualdad o una equiparación respecto al resto de infraestructuras sanitarias que tienen otras provincias. Por lo tanto, ahí es donde vamos a estar y ahí es donde vamos a apoyar. En cuanto a cómo, cuándo y de qué manera, pues, como ven, yo no soy especialista en temas sanitarios, por lo tanto, no puedo concretar esas cuestiones. Es más, estaría haciendo algo que no me corresponde, pues esto que es competencia de la consejería. Lo cierto es que la consejera lleva poco más de dos meses en el cargo, todos lo sabemos. Está visitando todas y cada una de las provincias. Ya ha visitado Segovia, pasó aquí ayer el día, por lo tanto, creo que se va con un montón de ideas, de sugerencias, de peticiones. Ha estado tanto visitando en el hospital como con la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Ha fijado unos compromisos claros. De cara al futuro, de cara a nuevas propuestas para próximos años, entiendo que será ella la que tenga que trasladarnos a nosotros cuáles son las medidas y cuáles son las propuestas. Gracias. 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 Gracias.